... Bueno, nos encontramos desde... ...desde San Borja, distrito de San Borja, Lima Exactamente desde la residencia de Keiko Fujimori ...donde, pues hoy día en la tarde, tarde-noche ya ...se confirmó el fallecimiento en esta casa ...de Alberto Fujimori Alberto Fujimori, Fujimori Y bueno, aquí están justamente en esta calle de San Borja ...agolpados decenas de periodistas ...de todos los canales, de todos los medios ...bueno, como ven ahí al frente ...esperando quizá alguna reacción ...bueno, como ya lo han confirmado por redes sociales Keiko Fujimori y el abogado de Fujimori ...el fallecimiento de este personaje ...y hay bastantes... ...bueno, digamos que no hay mucha gente ...como se podrían imaginar ...pero... ...a un barrido habrán unas 300 personas como máximo ...menos de 500 personas ...entre periodistas ...algunos políticos que están llegando también para, bueno, declarar ...y seguramente visitar al expresidente ...aquí en San Borja ...y lógicamente periodistas y seguidores simpatizantes ...de Fujimori y del Fujimorismo, lógicamente, ¿no? ...como vemos ahí, bueno, hay canales como Latina ...está TV Perú, América ...y distintos medios de comunicación ...agolpados aquí, esperando alguna reacción ...y bueno, yo ...personalmente he estado aquí a dos... a tres cuadras ...a tres cuadras en la Biblioteca Nacional y ...terminando de trabajar ...y me vine a hacer esta pequeña transmisión ...a reportear un poco para, porque bueno ...me ha cogido cerca esta noticia y también el lugar de los hechos ...o bueno, en esta casa se encuentra Alberto Fujimori ...aquí ha fallecido, ¿no? ...entonces ...era inevitable ... ...venir acá ...así que ...estamos reportando desde San Borja, Lima ...el fallecimiento de ...que, sin duda, uno de los personajes ...más, digamos, relevantes o influyentes en ...en el Perú, sobre todo en la época de la década de 1990, ¿no? ...cuando fue elegido presidente Alberto Fujimori ...luego cerró el Congreso ...se convirtió, bueno, en una especie de dictador ...se le encontraron muchos casos de corrupción ...fue sentenciado ...y, después de 86 años de vida, ha fallecido aquí ...en Lima, San Borja ... ...bueno, el ambiente está tranquilo, en realidad ...hay, bueno, como ven, ahí están los periodistas de televisión ...haciendo sus paneos ...sus en vivo, sus enlaces en vivo ...otros que están haciendo también coberturas desde temprano ...otros que están llegando recién ...otros que están ...eh... ...teniendo algún relevo, y bueno ...eh... ...podemos ver también ...eh... ...bastantes simpatizantes, pero todo está muy tranquilo ...hay... ...dos patrullas de la policía ...dos patrullas de la policía ...caminetas que están, bueno ...eh... ...haciendo su vigilancia respectiva ...ante algún... ...algún... ...algún evento, no sé, de desorden ...pero bueno, todo está tranquilo ...no hay ninguna... ...no hay ninguna... ...eh... ...no hay ningún acto ...de desorden ...ni caos ...ante la muerte de... ...Alberto Fujimori Fujimori ... ...verán, bueno, está una patrulla que está allá ...atrás de la Rambla, de San Borja ...entre Aviación y... ...y Javier Prado ...y bueno, otra patrulla que está por acá ...no, o sea, dos patrullas y varios policías ...vigilantes ... ...bueno, eh... ...hay... ...hay bastantes periodistas aquí ...con sus cámaras ...de televisión ...pero bueno, vamos a ver ... ...ahí está la gente de Té Perú ...me he encontrado con algunos compañeros periodistas también ...que bueno, están haciendo su cobertura Bueno, no hay nada todavía ...ahí está, está saliendo alguien ...miren, cuando se abre la puerta todo el mundo ...los periodistas se agolpan aquí ...a la espera de alguna reacción ...de alguna... ...alguna cita, alguna declaración ...de algún político ...algún familiar de Fujimori ...pero no hay nada Bueno, algunos periodistas quieren meterse como sea ...ya saben cómo es aquí ...este negocio, este trabajo ...están con sus trípodes ...lástima que yo no he traído trípode ...porque, bueno, estaba trabajando aquí ...en la Biblioteca Nacional ...que está a dos cuadras ...bueno, cuatro cuadras más o menos ...cruzando Javier Prado y... ...no, no pensé usarlo ...pero bueno ...aquí está la... ...bastantes periodistas ...sobre todo la gente que está encargada de la cámara ...bueno, según las primeras... ...como dirán los periodistas ...según las primeras informaciones ...Fujimori... ...Alberto Fujimori ha fallecido a causa de un... ...bueno, de complicaciones, de un cáncer ...eh... ...y bueno, ha fallecido... ...hace prácticamente hace dos horas aproximadamente ...me se confirmó su... ...su... ...su deceso ...o sea... ...a eso entre las seis y siete de la noche ... ...bueno, estamos aquí frente a la periodista de CNN ...y aquí, bueno, va a entrar otro... ...un carro de algún familiar seguramente, ¿no? ...ha entrado un vehículo a la casa ...la residencia de Keiko Fujimori ...pero no hay más cosas que... ...que ver ...salvo alguna declaración de algún... ...de algún este... ...algún político que llegue, algún simpatizante ...o alguna... ...algún líder del partido Fujimorista ...no hay mucha gente ...bueno... ...seguramente más tarde... ...tendrán que trasladar el féretro de Fujimori ...hacia... ...hacia el lugar de... ...de la velación ...me recuerda mucho la muerte de... ...de Alan García también ...Alan García, como saben... ...falleció en su casa de... ...en su casa de Miraflores... ...cerca 28 de julio con Vía Expresa y... ...y también fue una... ...fue una... ...una jornada muy grande para... ...muy caótica sobre todo para el tema periodístico ...pero bueno... ...lo de Fujimori se está tornando un poco lento... ...un poco más tranquilo también... ...hobvio mucha gente... ...digamos simpatizante... ...lo que sí hay bastantes periodistas... ...como han visto, está CNN... ...este he visto aquí a... ...Latina, si no me equivoco... ...TV Perú... ...y seguramente... ...todos los medios... ...habidos y por haber... ...y la policía que está... ...vigilante... ...ante cualquier situación... ...de desorden que pueda suceder por aquí... ...bueno, un poco para recapitular... ...seguramente para la gente que está recién conectándose... ...bueno, no esperaba hacer esta transmisión... ...porque estaba aquí cerca... ...en la Biblioteca Nacional trabajando... ...pero estoy transmitiendo desde... ...el distrito de San Borja, Lima... ...en esta casa justamente de portón de madera... ...y bueno, de pared blanca... ...donde están agolpados los periodistas con sus cámaras... ...ha fallecido hace aproximadamente... ...bueno, se ha confirmado el fallecimiento... ...en esta casa de Alberto Fujimori Fujimori... ...quien fue la presidente del Perú... ...y también... ...bueno, lógicamente catalogado como dictador... ...fue acusado y fue juzgado... ...por casos de corrupción... ...distintos casos de corrupción... ...que bueno, ya luego haré algún reporte... ...y sentenciado también, ¿no? ...por varios de estos casos... ...así que... ...siempre habrá este... ...este dilema de cómo... ...cómo calificar o cómo... ...adjetivar a Alberto Fujimori... ...expresidente... ...dictador... ...así que bueno... ...el hecho es que... ...Alberto Fujimori... ...ha fallecido aquí en... ...en Lima, en San Borja... ...en la casa de su hija Keiko Fujimori... ...y bueno, lógicamente toda la prensa... ...curiosos, políticos, allegados a la familia Fujimori... ...están llegando... ...y los periodistas están esperando aquí alguna... ...reacción, alguna cita... ...alguna declaración de... ...algún político... ...vinculado a la familia Fujimori... ...o, lógicamente de la hija... ...o de los hijos de Kenji... ...o de alguno de los... ...sobre todo, seguramente de Kenji... ...de Fujimori, de Keiko Fujimori, ¿no? ...hay mucha gente que... ...que, bueno... ...ha sentido... ...o está sintiendo la partida de Fujimori... ...otros que, bueno, celebran, lógicamente... ...pero bueno, hay de todo en esta vida, así que... ...el hecho es... ...contundente... ...Fujimori, Alberto Fujimori ha fallecido... ...hoy, 11 de septiembre... ...coincidentemente también... ...con la muerte de otro personaje... ...o con el aniversario, por decirlo, no sé... ...con un año más de la muerte también de Abimael Guzmán, ¿no? ...el líder de Sendero Unluminoso... ...y lógicamente sabemos ya... ...toda la... ...la desgracia que... ...que generó, pero bueno... ...también un día como hoy falleció... ...Abimael Guzmán... ...y un día como hoy... ...11 de septiembre... ...fallece Alberto Fujimori. Ah, creo que sí se escucha... ...sí se escucha, ¿no? Ah, sí, sí se escucha... ...yo pensaba que no se escuchaba... ...la audio... Bueno, de momento sabemos que... ...Fujimori, Alberto Fujimori... ...todavía se encuentra... ...aquí en esta casa... ...casa de su familia... ...en San Borja, Lima... ...y... ...hay mucha expectativa ante... ...alguna declaración de la familia Fujimori... ...en especial de Keiko... ...o de Kenji Fujimori... ...o de algún político vinculado a... ...esta... ...esta familia... ...o este personaje. La situación está tranquila... ...hay bastante, bueno, lógicamente vecinos... ...de aquí de la zona... ...curiosos, simpatizantes... ...y sobre todo periodistas... ...con sus cámaras... ...celulares... ...con sus micros... ...esperando alguna declaración. Bueno, hay dos camionetas de la policía... ...bueno, tres camionetas de la Policía Nacional del Perú... ...que están... ...con... ...con miembros de la policía... ...eh... ...haciendo un pequeño... ...bueno, hasta... ...resguardando la zona... ...manteniendo... ...sabiendo el orden... ...vigilando la zona... ...dante alguna situación... ...que se pueda producir... ...y bueno, estamos esperando... ...un ratito más... ...y yo también tengo que irme, pero... ...esto es lo que sucede... ...está todo tranquilo por aquí... ...seguramente al momento de que salga el vehículo... ...o... ...o salga alguna... ...algún familiar directo de Fujimori... ...o algún político... ...vinculado al Fujimorismo... ...para declarar... ...se genere algún tipo de... ...algún tipo de... ...desorden, ¿no?... ...sobre todo de la prensa que está... ...esperando alguna declaración... ...jeje... 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 Bueno, vamos a esperar a ver unos minutos más Si sale alguna persona para que declare Bueno, obviamente van a declarar que lamentan mucho la partida Y alguna cosa más sobre su líder político Pero esperaremos a ver si hay alguna situación más Como les dije, he estado aquí a cuatro cuadras del lugar donde falleció Fujimori Estuve justamente en la Biblioteca Nacional trabajando y me enteré de la noticia Así que bueno, lógicamente no he dudado en venir a reportear Y bueno, acá hay simpatizantes de Fujimori que están a punto de extender una pancarta ¿Qué dirán? No sé, a ver, vamos a ver qué dice ¿Qué dice esta pancarta? ¿Simpatizantes o son gente contraria? A ver, vamos a ver ¿Qué dice? Ah, bueno No ha muerto solo un presidente, ha muerto un héroe, un héroe de la paz Derrotó el terrorismo Llevó a nuestro país a lo más alto Nuestra moneda hoy vale más que el dólar Es un héroe No ha muerto un presidente, ha muerto un héroe del Perú Como un héroe Como el héroe de la paz El héroe de la paz El que nos sacó de la hiperinflación Presente Esa gente son insensatos Insensatos Al agradecido ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Clarisa Tania Peña Buenay Del Perú Muy bien, ahí está Para que tengan datos Llegan su crónica Bien, ah ¿Qué dice ahí? Presidente del Bicentenario Ah ¿Qué dice ahí? Como el mejor presidente de la historia del Perú El que hizo la constitución del 90 Que hasta ahora rige Y morir no está muerto Y morir no está muerto El nuevo héroe nacional Es mi guerra No está mal para un presidente Dale, dale Bueno, hay simpatizantes de Alberto Fujimori La señora Ya escucharon su nombre Justo al camarógrafo Le salió buena toma porque dijo su nombre Y ya, salió ahí bien ¿Qué más habrá por aquí? A ver Bueno, como han visto Ya están llegando los simpatizantes de Fujimori Ahí está la gente La gente de televisión Esperando el preciso momento Ah, bueno También hay, bueno Prensa de Frecuencia Latina Frecuencia TV Perú Ah, Frecuencia TV Perú, perdón He visto bastante fotógrafo también Y parece que está llegando más Cada vez más gente, ¿no? Entre simpatizantes Y Entre simpatizantes y periodistas Bueno, y yo también como periodista Ya verán las crónicas seguramente En algún En algún medio por allí Vamos a ver acá Vamos a ver Bien, ahí está declarando Algunos simpatizantes de Algunos simpatizantes han declarado Como han escuchado hace unos minutos Simpatizantes de Fujimori Ya dijo su nombre a la señora No recuerdo su nombre bien como dijo Pero bueno, está declarando Más, más, más De cualquiera De cualquiera Es un presidente Urbano Yo, miren Durante Gracias.